¿Qué es el programa de radio? 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 No, pues si yo venía y hace los días, entonces ahorita estoy así, un poco bajoneado. Bueno, no sé, el programa es libre. No, el programa es libre. Pero felizmente, felizmente, aparentemente, en Radio Planicie tengo un contrato hasta febrero del próximo año. Es importante decir que a mí no me pagan absolutamente nada. En días no me cobran, bueno, acá por lo menos, no me cobran porque no me pago nada. Hay las perspectivas de que la emisora ha ganado una tasa de licitación y va a subir su señal a cuatro veces. Está en 150, que no va. O sea, se va a poder escuchar tu programa. Va a subir a 600 y va a tener una reflectora y escucha. Entonces, por lo menos creo que he caído en las manos, en buena casa. Y por lo menos, el primer evento que hicimos en San Juan de Llega, que ahí estuvo Boris, que estaba en la calle Mañada, de hecho, estaba jugando. No, no sé qué. Oiga, es esto, pero no me viene mal. Es decir, en tu club de Pama. Yo soy un club de Pama, señor de los metros noventa. Yo soy un urbano maquinal. O sea, yo tengo idea de esto, pero me tengo que moverme los extremos. Bien, esto fue una conversa. Trató de ser una conversa, de verdad, ha sido un poco difícil porque no es lo mismo estar en una cabina de radio que hacer una especie de simulacro de radio, ante tanto público. Si hubiese ido más tiempo y si yo no fuera tan preparado el micro, quizás se hubiese sido una a una conversación, preguntas a ti, que tú eres el compañero en esta noche. En realidad, yo le he invitado a tratar de sacar las cosas a José Enrique y como verás, tenía un poco de éxito. Pero, este, así importante para mí estar acá, porque yo tengo un respeto, yo le he visto a José Enrique y esto nuevamente en el Tranela, ¿no? Estar batallando en Villas a favor por mantener su programa de radio, por hacer poesía, por que diferentes artistas puedan llegar, o por lo menos para tener invitados todos los dos de semana en su programa, porque ya es difícil, sobre todo en la comunidad. Y, este, ese esfuerzo, para mí, este, desde, también un vecino del barrio, también un compañero de larga ruta, y también un compañero que comparte, este, ideales políticos, creo yo, es muy valioso y no es negociable. Y, este, hace un esfuerzo para mí, que ya sabores a casa, contigo, lucho. Este, y quizás se conozca a esa persona que ha hecho entrevista durante tres años, a todos los artistas, se ha preguntado todo, este, a muchos que se ha, quizás se ha podido levantar a los artistas en los programas de radio, a ser los más conocidos, este, algunas seguramente le sacó su teléfono o su grata, pero, este, eh, este es un esfuerzo como mío, ¿no? Y creo que es importante, por lo menos, de que, este, aquel público que te ha visto, que te escucha, este, este, entrevistar, por lo menos sepa, ahora, este, quién es, quién es el lucho detrás de la producción de cada programa de radio. Este, simplemente agradecerles la posibilidad, o la oportunidad realmente, de aburrir tu camino, y, este, esperamos tenerte en otro programa de radio. Gracias, mucho. Gracias, amigos.